Ataque en equipo, ¿vale, Doty? ¡Esbrigacito! ¡Usa ataque rápido! ¡Quaxley! ¡Usa pistola agua! ¡Genial! ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Huekoko! ¡Usa Asquas! ¡Sube bien alto, Magneto! No le he alcanzado. ¡Inténtelo otra vez! ¡Usa Asquas! ¡Guatre el sal y picotazo! ¡Fuego! Lo he pillado. ¿Esto es un chiste malo? ¡Bien hecho, Rot! ¡Farad! ¡No peleéis entre vosotros! Así que de esto van los combates Pokémon. Algo caótico. Pero a la vez... ¡Es divertido! ¡Muy divertido! ¡Oye! ¿Puedes oírme? ¿Esto te ha parecido ridículamente ridículo? ¡Pues entérate! ¡Hemos ganado! ¡Así que entréganos el colgante ya! ¡Umbreon! ¡Umbreon! ¡Usa al arido! ¡Tenía Pokémon de repuesto! ¡Woxley! ¡Pistola a agua! ¡Woxley! ¡Te pido disculpas, Umbreon! No tenía planeado mandarte ante unos oponentes tan débiles. Va a ser difícil. Es más fuerte que los dos primeros. Algún modo habrá de derrotarlo. Si yo tuviera mi colgante... ¡Decidido! ¡Te voy a rescatar! ¡Eso es! ¿Qué está pasando? ¡Es brigadito! ¡Gracias! ¡Me niego a perderlo! ¡Umbreon! ¡Dega! Esa luz... ¡Es arboliva! ¡Esto se pone mucho más interesante! ¡Muchas gracias! ¡Rod, Toti, subíos a Arboliva! ¡Rápido! Así que este es el Arboliva de los seis héroes. Y ha salido para protegernos, lo sé. Y además, he podido recuperar mi colgante. Me siento aliviada. Arboliva, gracias de corazón por salvarnos a todos.